¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Que no os peguéis, que no os peguéis, que lo vais a liar Bueno, jugar este es muy sencillo Simplemente tenemos que ser disparados con estos supercoches contra la ruleta Y cuanto más en el centro caigamos, pues un mejor coche o arma nos va a tocar De hecho, en el centro creo que hay un tanque ¡Un tanque! ¡Así que el que gane primero tres rondas gana! ¡Pero dejadme de montarme un coche! ¡No tienes ni coche, pringao! ¡Apor el centro, hay que ir al centro, hay que ir al centro, eh! ¡Ahí voy! ¡Qué! ¡No! ¡Casi! ¡No has caído en nada, pringao! ¿Qué? ¡Eeeeh! ¡No, pero me ha tocado una moto! ¡Casi, casi! ¡Es una moto que vuela! ¡Es una moto con cohete! ¡Aquí es! ¡Vale, ya me he muerto, chicos! ¡Ya me he muerto! ¡No, me he muerto, eh! ¡Te pones mal! ¡Ese no era el vehículo bueno! ¡Ese no era el vehículo bueno! ¡Vamos a meter una pausa, que eso es lamentable! ¡Cansado de teléfonos caros y patatas! ¡Tengo que hablaros del teléfono que estás buscando! ¡Sí! Estoy hablando del Red Magic 7 Que me han patrocinado, lo he estado probando unos días Y la verdad es que este teléfono Sé que todos los años lo digo, con Red Magic Se la rifan Creo que sacan el mejor teléfono relación calidad-precio cada año Pero es que este año encima Se han currado hasta la cámara Te da suficiente calidad como para decir Voy a grabar esta review en un espejo Así que bueno chicos Si estáis buscando un teléfono de gaming ¿Vale? Si queréis jugar muchos juegos Y no queréis gastaros mucho dinero en un PC O una videoconsola Este teléfono os puede interesar un montón Así que os voy a decir sus características Y qué me ha parecido El Red Magic cuenta con una pantalla De 6,8 pulgadas 2K con 265 Hz ¿Qué significa todo esto? Que es un pantallote y que se ve genial Y que es ideal para jugar En cuanto al rendimiento Tiene el último procesador del mercado El Snapdragon 8 de primera generación Tiene más potencia que el último iPhone Y que el último Samsung Galaxy Y para que puedas exprimir toda esta potencia bruta Del procesador Red Magic incorpora Un sistema de ventilación físico Al igual que lo haría un ordenador Y se nota Y ya por último voy a hablar de la batería Es de 4.500 mAh No es la más grande que he visto Pero te aguanta bien el día Yo he llegado a hacer en un día Unas 8 horas de pantalla Dándole un uso variado Así que está muy bien Y el teléfono a cambio Pues tampoco pesa demasiado Mi opinión sobre el Red Magic Es que si estás buscando Una consola portátil Por este precio no hay nada mejor Además está lleno de detallitos Para gamers Como desbloqueo por huella dactilar En pantalla Gatillos táctiles para jugar Tiras LEDs Y un montón de cosas más Que podéis ver en el link Que os voy a dejar en la descripción Para que podáis ver Pues todas sus especificaciones Y su precio Te estoy observando Víctor Confío en ti Vale, mira que me ha tocado Mira que me ha tocado Esa es una chusta Si estás en un borde Víctor, para que parezca más interesante Voy a fingir que sigo vivo Vale, estoy contigo Vale Venga, venga Vale, Mike Disparo, disparo Disparo Disparale No, se me atasca el cañón Ahí, ahí, ahí Que no he disparado No me ha dejado ni probar Hacia el coche ¿Dónde está el mondingas? Tranqui ¿De dónde estoy escondido? Mondongo, por ellos Hola Hola Vuelta a traer de camiones ¿Qué es eso? Cuidado, Víctor Cuidado, Víctor Está atasca el cañón No dispara Poco dispección ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lleva torreta Arriba Cuidado, Víctor Cuidado No, tío No ¡Súbrenos! ¡Disfelición! ¡No! ¡No! Pero si es que ha sido Ha sido el peor vehículo de todos A la segunda ronda A ver si está en mi compañero No le matan Pues a ver No ha sido culpa Lo mismo es que mi vehículo Está en mi compañero ¡A ver si a mi compañero! Sí, claro A ver si mi compañero Apure el tanque ¡Oye! Apure el tanque ¡No! ¡Uy! ¡Apure el tanque! ¡No! ¡Se lo pillo! No, no me ha tocado nada ¡Mera, mira! Lo tengo ¡Lo tengo, Mike! ¿Qué tienes? ¡Mera, me va! ¡No! Es un deportivo No, yo te voy haciendo ¡Salta! ¡El mío salta, Mike! ¡El mío salta! ¡Venga, que la tercera va la vencida! ¡Tanque! ¡Tanque! ¡Dale, dale, dale! ¡La moto otra vez! ¡A no, esta es otra! ¡No! ¡Oye esta moto! ¿Cuál es? ¡La que me he matado antes solo! Vale, no te mates ahora, por favor Bueno, a ver si consigo salir del coche A ver, me ha tocado El camión del que hace pantalmas ¿Sí? ¡Sí! ¡Para, papá! Esta vez no me voy a matar solo No me voy a matar solo ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Pero, tío! Se ha matado solo ¡Pero, cómo... Víctor, dime que tienes un... ¡Pero, cómo puede ser tan cojo! Dime que tienes un... 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 Un bazooka o algo Mike, creo que... No podamos... Ya, ya, me da... No tienes un bazooka ¡Pero, tío! ¡Deja de pisarme! ¡Oh, Dios! ¡Róbal el coche! ¡Sí, es mejor! ¡Róbal el coche! ¡No me he dicho! ¡No me he dicho! Bueno, chicos, a ver... La primera ha sido de prueba Así que seguimos 1 a 0, ¿vale? ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que yo no sabía usar la moto! ¡Claro! ¡Era de prueba! Mike, no, yo no quiero tu moto ¡Cofía a mí! ¡Cofía a mí! ¡Que iba la victoria! ¡Que sí! A ver... Si caigo en la moto que alguien venga a recogerme por qué puedo hacer lo mismo ¡Pero va! ¡A por el tanque! ¡Moto no, moto no, moto no! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Este vehículo es una caca! ¡No! Yo no he pillado nada ¡Uy, pero tengo un bazooka! ¿En serio? Tengo un bazooka ¡Buena, buena! Si estáis muertos Papu mi compañero tiene bazooka ¡Otro coche caca! A ver... Yo tengo... Yo estoy contento ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¡Mi cheto! ¿En serio, Mike? Esta es nuestra remontada ¡Vale, ahora la buena! ¡Quiero salir! ¡Que no puedo! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo! ¡Que no tengo! ¡Que soy yo! ¡Que soy tu compañero! ¡Que soy tu compañero! ¡Que soy tu compañero! ¡Que aquí! Vale, ya está afuera ¡Tú! ¡Que creía que eras! ¡Que detrás mío eras tú! ¡Me estoy esperando! ¡Que no! ¡Hombre! ¿Qué tal, Timba? ¡Hombre! ¡Hasta luego! ¡Que Pina no está remontada! ¡Que Pina no está remontada! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Que te ayudo! ¡Vala! ¡Esto solo puedo acabar de una forma! ¡Vamos! 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 ¡Victoria! ¡1-1! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡2-1! ¡Qué a primera cuenta! ¡La segunda sí! ¡La segunda yo ya iba avisado! ¡Claro! 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 ¡Que yo soy una persona! ¡Soy legal! ¡Soy legal! ¡Soy legal! ¡Ahora viene la remontada! ¡No quiero la moto eh, Mike! No lo pillo yo, eh ¿Qué vas a pillar del tanque, brincao? ¿Qué vas a pillar del tanque? ¡Que me caigo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos, directo se apoya el tanque! ¡No! ¡Casi! A la segunda, a la segunda va la vecina Vale, vale, vale Dispara a ti, vale, disparamos con la pistola ¡No, vale, vale! ¡Píchale una rueda, píchale una rueda! ¡Me he pinchado la rueda! ¡Me he pinchado la rueda! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero, Max! ¿Qué está haciendo? ¡Que me he pinchado la rueda! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Tanque! No, aquí he estado antes No, no, es el de antes ¿Podemos hacer el truco? ¡Vale, vale! ¡Maaal! ¡Qué trabajero! ¡Hay un coche! ¡Sal, que estamos a explotar! ¡Sal, salgo, salgo! ¡Aaah! ¡Me cago en! ¡Aaah! ¡Que estamos ahí! ¡Jajajaja! Es que yo no estaba ahí y estaba debajo ¡Corre, corre, corre! ¡Que lo siento, pato! Vale, conduce tú, Victor, conduce tú Oye, eso que viene atrás, estoy flipando ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Es un coche que vuela! ¡Cuidado, Victor! ¡Es un maldito coche que vuela! ¡Y yo tengo una moto que vuela! ¡Vuelve, vale, vale, vale! ¡Vuelve, vale, vale! ¡Vuelve, vale! ¡Vuelve, vale! ¡Vuelve, vale! ¡Sueve el coche! ¡Se va, se va el coche! ¡Chao, chao! ¡Hasta una moto! ¡Esto es el coche de Timba con las ruedas reventadas! ¡Es el coche de Timba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Esta, espera! ¡Se me ocurre! ¿Y si vamos en coche volador? Eh... Pero como vamos a ver... ¡Mira, vida! ¡Mira, mira! ¡Yo sé conducir esto, chaval! ¡Noo! ¡Mira, vamos tu prima! ¡Porqué me das tonto! ¡Me va a reventar el coche! ¡Hola, Mike! ¡Hola, Mike! ¡Noo, no! ¡Pulpa, Timba! ¡Pero, Timba! ¡A tu casa! ¡Muere! ¡Muere! ¡Eso es mejor jugador que te haces con like, tío! ¡Eso no vale! ¡Qué asco! Yo ya tenía todo el plan hecho, digo, voy en el coche del futuro volando... ¡Ahora sí que sí! ¡2-1! Tío, Timba, ya relájate, ¿no? Esto es esto, relájate un poco Perdón, 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 perdón No me va a relajar, chavales, porque quiero ganar ¡Vamos! ¡Motongo! ¿Confías en mí, Víctor? Eres muy bueno, Mike, apuntando al tanque A ver, casi lo consigo antes Vale, yo confío, yo confío ¿Sabes que también hay aviones y helicópteros? Vale, pues si no es un tanque, un helicóptero también me sirve A ver, voy a aprender la edición Ahora no voy a volcar el coche Esta es la buena, esta es la buena, ¿confías? ¿confías? Dale, Mike, dale, confío ¡Compía, confía! ¡Hazte de que llegue! ¡Eh, no estoy tan mal, eh! ¿Qué es esto? ¡Eh, pude ir detrás! ¡Eh, yo pude disparar, eh! ¡Vale, vale, vale! Ellos tienen como una especie de tanque Bueno, me parece que vas tú, yo voy atrás Vale, 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 pues ve tú atrás Vale, pues no Bueno, ve donde quieras, Mike, en realidad Vale, ahí estoy, ahí estoy, dale, dale Pues solo puedo apuntar hacia atrás ¡Vamos, no, no, no! ¡Vamos, no, no! ¡No veo nada! No veo nada, ¿qué haces? ¡Vale, vale, ha visto! ¡Les veo, les veo, les veo! ¡Vale! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡No vale, me he batido un escudo! ¡Se ha vuelto matando! Espera, lo volvemos a probar Vale, no se puede mover ¡Tima no se puede mover, Mike, a morir! ¡Pero deja de dar marcha atrás, que me va a matar a mí! ¡Deja de dar marcha atrás, que me va a matar! ¡Gira el vehículo! ¡Gira el vehículo, no quiere ir marcha atrás! Espera, ahora, ahora, ahora ¡Puedo matar a ella, loco! ¡Que tengo una estrategia! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a reventar, Mike! ¡Mike! ¡Lo secuestro! ¡Te lo lleva! ¡Te lo lleva! ¡Dale, dale! ¡Pistole, Tantos! ¡Dale, dale! ¡Ni puedo impararle! ¡Vale, vale! ¡Vuelco el coche, vuelco el coche! ¡Vuelcado! ¡Le puedo matar, Mike! ¡Ahora, corre! ¡Échale! ¡Los peñamos! ¡No, no, no! ¡Dos a dos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Si es uno tramposo! ¡No hay trampa ninguna! ¡Ronda definitiva, Papu! ¡Ronda definitiva! A ver, quiero el tanque. ¡Voy a pillar yo mi coche! Hay que pillar el mejor vehículo posible. ¡Yo! ¡Yo me he pillado el tanque! ¡Yo quiero el tanque! ¡Yo lo quiero yo! ¡El tanque es mío! ¡Tengo el tanque! ¡Épico! ¡No lo has pillado! ¡No vale! ¿Os imagináis que no es un tanque lo que hay aquí? ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí me ha tocado! ¡Me ha tocado una moto! ¡No me digas! ¡No soy el tanque! ¡Uy! ¡No! ¡Casi! ¡Ahí voy! ¡Uy! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy aquí! ¡Venga, bajad! ¡No seáis cobardes! ¡No! ¿Qué dices? ¡Venga! ¡Aaah! ¡Yo pensé! ¡Yo pensé lo he estado! ¡Es que lo que la ha pasado! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡¿Cómo eres tan tonto?! ¡Qué malo eres! ¡Ey! ¿Cómo que no te has puerto con la moto? ¿Cómo que nadie sobrevive con la moto? ¡Eso es dejarme en evidencia! ¡Toma! ¡Es que soy el mejor! ¡Mejor yo! ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Hemos ganado! ¡3-a2! ¡3-a2! ¡Nadie puede con el Team Victor! la primera pero que la primera no contaba 3 a 3 a 4 el que gana esta voy a por un helicóptero 3 diamantitos más tarde más bajar aquí detrás de la trampa las que no me vas a atropellar la tanquita dejan de piloto de jeprieta hola chicos Corre, corre, corre. Vale, yo piloto, yo piloto. ¡Me tiro un tanque! Vale, yo me pongo aquí, adelante. No sé quién viene. ¡Ay, qué malo! ¡Me tiro un tanque! ¡Un tanque! ¡Cuidado! Hay que esquivar, hay que esquivar. No nos puede matar. ¿Dónde están? Es difícil que nos den con un tanque en el aire, ¿no? Claro, muy difícil. Pues toma. ¿Sabes lo que tengo? Tengo un bazooka. Eh… ¿Y sabes lo que tengo yo? Tengo un helicóptero. Que dispara también. ¡Bien! ¡Uy! 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 ¡Uy, chumor! ¡Que lo que ha dicho lo que ha dado Mike! ¡Sube! ¡Mai! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a estrello! ¡Tiro! 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 ¡Esquivamos! 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 ¡Uuuh! ¿Por qué me dejas pilotar a mí, si sabes que no sé pilotar? ¡Voy a por vosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé pilotar, loco! ¡Despedirnos de vuestra vida! ¡No, no, no, no! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No, no! ¡F workspace! ¡Vale! ¡F workspace! ¡V良 bueno! ¡Vel casi! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Eh! ¡Escrame! ¡Vale! 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 ¡Valej, vale! ¡Vale, vale! «¡Cuenta! ¡Va! ¡Cuenta! ¡Que no! ¡Cuenta! ¡Montango ha muerto! ¡No! ¡Me puede maradillo! ¡No! ¡ixedirnos! ¡Que no puedo! ¡Xuntivo que hay batalla! ¡Escrame! ¡Que no puedo! Ha sido un empate técnico, porque nosotros ganamos el 3-2, es 3-3 empate No, no, no No, no, no Toma, Mati, ganador No Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, pues apoyar, dar like Y más like y más like y campanita Adiós Adiós Adiós